Muy contento, muy contento, la verdad es que hay calidad en el fútbol de liga mayor y nosotros agarramos chavos que van a impactar positivamente al equipo, que es lo que buscamos cambiar de la cara totalmente, ser un equipo ganador, contundente, físico y elegimos a los jugadores que nos van a ayudar a eso